Bueno, va a estar de tarico en un rato con nosotros. Bueno, pero ahora está Damián Di Pache y tenemos entre nosotros Economía en modo DNU. Ponle DNU a todo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Diego? Felicidades a todo el equipo. Bueno, a trabajar. Un día navideño, trajo, hizo tarea. Sí, exponga. Es que la gente está mareada. ¿Cuándo arranca esto? ¿Cómo arranca? ¿Qué cambios tengo en mi vida a partir de esto? Primero que arrancaría a partir del próximo viernes. Entraría en vigencia el DNU. Entonces traje tarjetas de crédito, traje qué va a pasar con la obra social, traje diferentes sitios para que desgranemos el DNU, si te parece. Adelante, por favor. Arranquemos, si te parece, por tarjetas de crédito. ¿Qué va a pasar con...? ¿Qué está pasando ahora y qué va a pasar a partir de la puesta en vigencia del DNU? Bueno, mirá. ¿Cómo era y cómo empezó? Vamos a decirlo en potencial, porque para eso tienen que aprobarlo el DNU. Exactamente. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, fíjate que ahora... La misma comisión para todos los comercios. Para todos los comercios y rubro por rubro. O sea, es la misma comisión. ¿Qué pasaría a partir de la puesta en vigencia? A ver. Bueno, lo que pasaría es esto, que la negociación sería por comercio y por rubro. Ejemplo, sector indumentaria. Debería negociar el sector indumentaria, diferentes locales, cuál sería ese nivel de comisión, cuál sería para ese rubro esa comisión. Ahora, para todos estaba regulado ese nivel de comisión que cobraban las emisoras de tarjeta de crédito. Igual, es importante decir una cosa. El DNU, a partir del 8 de enero, que es su publicación, va a empezar a regir. Ahora, después, lo que defina la justicia, o lo que definan o no el Congreso, porque puede no definir nada el Congreso. Pero a partir del 8 de enero, todo esto va a empezar a regir. Bien, adelante. Vamos tanto a hablar de esto. Bueno, hay alquileres. Pará, quiero terminar con dos cuestiones de la tarjeta de crédito. Primero, los punitorios tenían un límite. No van a tener más límite. Es decir, si usted tiene el financiamiento del límite de tarjeta de crédito, cuídelo. Trate de no tener mucho, porque ahora los punitorios no van a tener un tope. O sea, cada tarjeta le cobra el interés. Exactamente. El punitorio que quiera, a partir de la entrada en vigencia. Otra cuestión. Sí va a haber topes para la tasa de interés. Hay un tope para la tasa de interés. No es que puede ser cualquier tasa de interés. Es importante. Y después, había un límite de comisión para tarjeta de crédito, para el comerciante y de débito, que era 1,8 para crédito y 0,8 para débito, que era cuando le cobraban al comerciante. Bueno, eso también va a liberar, va a quedar liberado al emisor de tarjeta de crédito. Ahora sí. ¿Qué más? Pasemos ley de alquileres, que es, obviamente, te digo la ley con más nivel de visibilidad, por la cantidad de gente que, en definitiva, abarca. Bueno, hasta ahora teñimos. No, ahora no. No, no, no. El contrato anual y ajuste semestral, ¿ahora? No, no. Ahora es contrato de 3 años y ajuste semestral. Por eso. Digamos, ahora tachá con Tulico y Pepe de imaginario la hora y es hasta ahora era 3 años y ajuste semestral. Bien. Si sale el DNU, Libra acuerdo entre las partes e incluso la moneda. Hay que hacer en otra moneda. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Recuerden ustedes que fue la ley que quisieron arreglar en el Congreso y salió más chocada que lo que entró. Vamos, adelante. Bueno, exactamente. Y además muchos que ahora tengan que renovar contrato van a estar en una disyuntiva, ¿no? Si efectivamente lo hacen o como dice Pablo de León, que va a pasar si después eso se vuelve para atrás. Genera inconvenientes. Vamos, adelante. Góndolas. Diego, mirá. Política de exhibición de góndolas reguladas. Escuchá lo que pasaba hasta ahora. Una empresa no podía tener más del 30% de la góndola. 25% tenían que ser productos vinculados a las pymes. Una empresa no podía tener más de... Perdón, la góndola no podía haber más de 5 proveedores diferentes. O sea, si concentraban la góndola, eso no podía suceder. Y a su vez, los precios deberían estar en el medio de la góndola, los de bajo precio. ¿Recordás la famosa foto de Carrió? Debajo de la góndola. Bueno, esto fue de esa época, la famosa ley de góndolas. Y a su vez, los precios más bajos, cuando las grandes cadenas publicitaban en la web, también debería estar en la primera imagen. Nada de esto se cumplió. La realidad, ¿no? Ahora va a tener, te digo, cómo va a ser ahora. A ver cómo sería. Muy sencillo. Muy sencillo. Lo que dice el DNU. Libre exhibición. Libre exhibición y oferta del comercio. Cada uno que haga. Pueden vender la punta de góndola, como hacían históricamente. Históricamente, los repositores pueden incorporar, poner una promoción, darle más jerarquía a una marca, darle más jerarquía a otra, poner efectivamente la cantidad de productos que sean o la profundidad que quieran góndola. Bueno, y ahora un tema hot. Yo te diría que sí. ¿Cómo alguien une hot con registro automotor? Sí, es hot. Dale. Bueno, vamos a registro automotor. ¿Qué es lo que efectivamente pasaba hasta ahora? Tenías seis ventanillas y ocho impuestos. ¿Ves? Acá tenés presencialidad. Seis ventanillas y ocho impuestos. ¿Qué seis ventanillas? Y tenías que pasar por seis lugares para generar el registro automotor. Desde el 08, cada una de esas ventanillas involucraban impuestos. Mi pregunta es, con la pandemia, vos apelando a los registros automotores, ¿no lo podías hacer digital sin tanta presencialidad? No, hoy te cuento porque sé cómo se hace. Podés hacer casi todo lo que es completar el trámite, el vendedor y el comprador, de manera online. Lo ridículo es que una vez que lo tenés, tenés que ir presencial para pagar o firmar o lo que tengas que hacer. Pero todo se hace... Para firmar. Para firmar. Pagar me refiero si tenés multas, si en ese momento... Bueno, todo eso se hace digital hoy, pero tenés que ir a firmar personalmente. Y al boliche de alguien que le dieron registro automotor. También tenés que ir a la verificación policial del auto, la BTV. Hay mucho trámite de hacer y que pagar. Ahora, la pregunta es, ¿van a terminar con las concesiones de los registros automotores? Yo tengo tu respuesta porque estuvo Sturzenegger en este programa el jueves, y después de dipache yo voy a hablarle al país, dale. Bueno, ¿qué es lo que elimina? Elimina el impuesto al sello. El impuesto al sello es provincial, pero lo vuelca a ser nacional. Lo vuelca a ser nacional y lo elimina. O sea, que para las provincias ahí hay un tema. Segundo, sin informe de dominio, sin libre deuda de multas, sin libre deuda de patentes y sin verificación policial. Desmaleza, dirías tú, Sturzenegger, ¿no? El trámite. Vieron que muchas veces todo lo que es multas, etcétera, cosas que no estás en regla, como un embudo, recaen cuando vos tenés que vender o comprar un auto, básicamente. Si tenés que vender, ni hablar. Bueno, no va a ser más. No te esperan en ese trámite para cobrarte todo lo que vos debés. Despegan entonces las multas de la operación de compra-venta. Efectivamente. Despegarían. Totalmente. Y además vas a tener un título de propiedad automotor y cédula digital, ¿no? Que lo que tiene validez universal es tu cédula, vos te la llevas, la cambias de auto a auto y no tenés que volver a hacer este trámite cada vez que cambias, haces una transferencia, ¿no? Pero no hacés una cédula por el auto, perdón. ¿Cómo? No es por el auto. Tenés una cédula personal que después seguramente la asociarás al auto, pero no tenés que hacer ese trámite permanentemente. Y registros automotores, sí. Si entendimos bien, Sturzenegger dijo, el jueves, en este programa, no desaparecen. No. Pero vos tenés la posibilidad de meterte en tu compu y hacer el trámite directo a... A cualquier registro. Porque ahora los autos están en cada registro. Bueno, claro. Por patente te toca un registro y solo podés hacer el trámite de transferencia en ese registro. Ahora, sería bueno que piensen en cambiar el sistema de registros, que son un negocio privado. Bueno, van a descentralizarlo. Eso es lo que falta. Ahí van a desregular y vos vas a poder hacerlo directo. No suprimen los registros automotores. Simplemente les agregan la posibilidad de que la gente elija no ir a esos registros e ir directo. ¿Vas a pagar lo mismo? Sí, en teoría vas a pagar el mismo porcentaje que pagarías en un registro automotor. Ante la pregunta, ¿y cuál es la diferencia? La respuesta fue, en aquella entrevista, bueno, no va a la casta, no va a estas cajas, etc. Pero lo que vos vas a sacar de tu bolsillo, en teoría, es lo mismo. Sí, y el DNU, además de eliminar estas fases, no elimina el debate que hay en diputados del proyecto para otros trámites del registro automotor, que, por ejemplo, la diputada Vázquez presentó su proyecto de ley que tiene que ver con la BTV, con que, por ejemplo, el taller no sea direccionado. Las oficiales, el servicio oficial puede oficiar de BTV. Exactamente. Y puede desregular. Desregular, es eso, en vez de que haya tres empresas multinacionales a las que todo bicho que camina o que rueda va a parar a ese asador, desregular. Pero ese es otro proyecto. Es otro proyecto de ley. Martín Tetás dice, bueno, además que va a ser digital el registro automotor, no voy a cobrar impuestos. O sea, que eso sería parte del DNU y todavía sigue en debate. No es que eso, digamos, se descartó. Pero BTV sigue. La idea de regular y ver si el parque automotor está sano, si necesita arreglo, más allá de que vos también te cruzaste, vos te fuiste y pagaste la BTV y adelante tuyo va un tipo quemando aceite, o sea, cómo este tipo está andando, contaminando y todo. Y el peligro que es, bueno, más allá de estas imperfecciones, va a seguir el control al parque automotor. Así es. Lo único que cambia es que vos podrías elegir un taller habilitado que no es el que determina efectivamente el municipio de tu lugar donde vivís. Siga, vamos, ¿qué más? Vamos con el, creo que el más polémico. A ver. Me parece que es uno más polémico que tiene que ver con prepagas. Adelante. Este yo creo que es durito, durito. Bueno, mira, ahora tenía tope de aumentos de las cuotas, aranceles mínimos y contratos regulados. Bueno, ¿qué va a pasar de ahora en más con la aplicación del DNU? A ver. Bueno, es lo que estamos ya viendo, sin restricción de precios. Por eso ya las prepagas se adelantaron, ya están, digamos, pegando un aumento importante. Y además hay otra situación que los aportes ahora pasaban por las obras sociales. Y con el DNU los aportes irían directamente a la prepaga. Esto ahí toca un nudo muy sensible que tiene que ver con los sindicatos, ¿no? Sí. Yo voy a permitirme la imprecisión. Viste, el primo es precisión. Bueno, yo voy a ser impreciso en este acto y quiero invitar a averiguar esto porque hoy leí algo en Twitter muy interesante, cuyo nombre no recordaré, que decía que hay, por ley, no sé si esto se desregulará, una relación ya existente entre los jóvenes que sostienen el sistema de la prepaga, que son los tipos sanos que pagan y subsidian a toda la gente de mediana edad para arriba, que son los que más consumen del sistema por el paso del tiempo, entre otras cosas. Bueno, si alguien joven paga 10, lo máximo que puede pagar el grande es 40, no puede pagar 100, ¿entendés? Hay una relación de 1-3 o 1-4, no recuerdo bien. Y como los sectores que más aportan son los jóvenes, que también tienen dificultades de ingresos, necesitan la prepaga, que no se le vayan, eso funcionaría como ancla para que el precio no se vaya a cualquier lado. ¿Se entiende lo que estoy planteando? No sé si lo puede explicar. Muy bien explicado. Pero como hay un tope natural que tiene que ver con que lo que sustenta la base son la gente joven que está sana, no consume y paga todos los meses. Hay una consulta que, por ejemplo, en mis redes me hacía una jubilada, me dice, Damián, yo soy mayor de edad y a nuestra edad cambiarnos de obra social, a pesar de que haya un mercado en competencia, también es un problema porque no me toman por la edad. Bueno, deberíamos ver si efectivamente en competencia también podría tomar y cambiarse a esa edad de una persona de 58, 60 o 64 años, ¿no? Bien, por eso, digamos, es decir, si se dice que precio es lo que el mercado esté dispuesto a pagar por algo, vamos a ver si funciona este equilibrio y si hay algún tipo de regulación, como esto les decía, la relación entre los jóvenes y los adultos que más consumen. Bien, pronto lo sabremos, dale. Vamos a medicina también, otro tema sensible. Hasta ahora tenías receta médica de papel, que funcionó en la pandemia y después dejó de funcionar. Sí, por lo menos yo el otro día me fui a hacer un... Depende del médico también, me parece. No, no, durante la pandemia lo que funcionó es la digital. Vos podías ir con una foto de la receta y vos decís, Che, pero ¿por qué no le hicieron antes esto? El papel prehistórico de los pica pies, ¿por qué? Bueno, en un momento, con argumentos que yo en este momento no puedo esgrimir, se suspendió la foto y vos tenías que ir con papel. Pero ya hay receta digital. Eso sí. El Pami lo hace digital. Yo, por ejemplo, y le mando saludo a mi hepatólogo, que el otro día tuvo que hacerme la, por lo menos en mi obra social, física. Estoy bien, estoy bien. Además, te ves, así que seguramente... La hizo física, porque mi obra social no la permite todavía, digital. ¿Querés contarnos algo o no? No, 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 no. Estoy bien, dale, adelante. Pero, ¿cuál sería el cambio con el DNU? Bueno, que ahora podría ser electrónica esa receta, sería digital y sería obligatorio que sea todas las obras sociales y todas las prepagas utilicen este tipo de receta. Bueno, a mí me parece que hay una discusión de fondo que a veces se legisla en Argentina, me da la sensación, por la excepción, por la trampa, por el que viola el sistema, por el que trampea. Entonces, todos, digamos, santos pagan por pecadores. Entonces, todo el sistema queda trabado y es lento porque efectivamente tiene vulnerabilidad a los tipos que quieren meter el perro. Pero, bueno, hay que buscarle la vuelta, porque si no estamos esclavos todo el tiempo de la trampa. Bueno, nada. Hay otra cuestión importante que acá pega a los laboratorios, es que la orden venía con medicamento genérico y con marca, te ponían una marca. Lo que quería decir, perdónme, es que muchas veces se sanciona por la excepción y no por la regla. Es decir, todos pagamos por esas excepciones, dale. Bueno, el médico te ponía una marca que respondía a una droga. Bueno, ahora con el DNU va a ser directamente orden genérico, sin la marca. O sea, tiene la obligación de decir, che, para, ¿cuál es la receta del genérico? Pero eso ya no estaba en vigencia en un momento, porque me acuerdo que Ginés González García... Pero ahora tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo. Si no te ponían una marca, bueno, no podés ponerte una marca, tiene que ponerte cuál es el genérico, la droga genérica en la receta, ¿no? Y esto el DNU también lo aplica. Bueno, se quiso hacer, no sé, quedó a media agua. Exactamente. Ahora, el DNU lo exige. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Pache. Dos cuestiones más. Viste que está ley de abastecimiento, observatorio de precios. Sí. Hay leyes que tienen que ver con cuestiones que, en definitiva, casi no se cumplían o no tenía sentido que se cumplan. Y traje una frase de un economista llamado Thomas Sowell. ¿Y qué decía el tipo? El tipo decía que murió una persona en un lugar donde no asistió el médico, en un lugar que estaba lleno de médicos. Y él decía que el mayor drama para él, para la vida, era la burocracia. Y que la burocracia implicaba tener hincapié, hacer aínco en los procedimientos y no en los resultados. Yo creo que esto que trae Stusenegger de desmalerizar, de sacar la maleza de toda esta burocracia, es parte del DNU. Y yo creo que, en definitiva, ese DNU, que lo estaba recién escuchando a Zuletti y me pareció muy interesante, tuvo la aprobación por parte del Congreso de que esto se haya incrementado a lo largo del tiempo. Cristina Fernández de Kirchner estableció 89 DNU. En la gestión Cambiemos fueron 70. Alberto Fernández tuvo 178. Yo creo que estamos debatiendo quizás la cantidad, además de la sustancia, pero tiene una habilitación en la bicameral y además tiene un amparo colectivo en la Corte Suprema de Justicia. Creo que los poderes están vigentes también y creo que, en definitiva, hay algo nuevo. Si esto entra en vigencia el 29 de diciembre, porque creo que se habían equivocado la fecha, ¿sabes qué tiene de coincidencia? Que por primera vez, por lo menos en mi vida, va a ser el Día del Ñoqui. Y los diputados y senadores van a tener que laburar también en enero. Señor Dipache, gracias por haber venido. Un placer.